Bienvenidos, estamos en el foro Ciarte Cici, que se ubica en Jiménez 106, en el centro de la ciudad de Pachuca. Esta casa está calculada haber sido construida en 1730 por Martín de Luzón y Ahumada, que era el capitán de milicias en la Sierra de Mestitlán. Él se le hereda a su hijo, y su hijo era clérigo de la Asunción, que después se convierte en jesuita. Aquí se iba a instalar el Instituto Jesuita de Pachuca, pero en 1767 corren a los jesuitas de México por instrucciones de Carlos III, y este instituto nunca llega a ver la luz. La casa pasó a ser propiedad de Juana María de Viruega, que fue dividiendo la casa como herencia en distintas partes. En 1901 esta casa vuelve a ser subdividida, y la parte en donde ahora estamos fue vendida en 1965 a María Guadalupe Ortiz de Quiñones. Vivió aquí hasta 2003, pero después tuvo un proceso de deterioro muy grande la casa, y en 2008 se la venden a Casimiro Pedro Liedo Galindo, que hizo la última restauración, entre 2008 y 2010. Este espacio, desde 2013, ha albergado producciones artísticas de C. Artes y C. y de otros grupos. Ha estado, por ejemplo, Héctor Brower, que es grabador de Jalapa, por un periodo de dos semanas, haciendo creaciones artísticas y talleres. Estuvo también Marie-Claude Gédron, artista residente de Simbiosis. En 2015, se han filmado cortometrajes para talleres de Luis Mandoki. Bueno, ya ha recibido artistas en residencia como el cuentero cordobés, entre otros. Y, bueno, lo más reciente, pues fueron ocho funciones del proyecto de dos mil años de Magdalena.